de Toña la Lesbiana, quien más, así es, una vez más nos encontramos acá en nuestra mina y adivinen que pasó el episodio pasado, el episodio pasado no salió hasta lo que no en nuestra mina nueva en la profundidad perfecta, se los juro, o sea, si les digo que hasta lo que no es, porque hasta lo que no es en serio o sea, mira, que es esto, no tengo idea, que es, oh bueno, Alte F4, mi viejo, mi viejo archienemigo mi antiguo archienemigo, acabo de presionarlo sin querer, lo siento tanto amigos, en el episodio anterior, bueno, una vez más, no grabé el puto episodio porque, porque bueno, porque hay un botón en esta puta cosa, que es este, es este maldito botón este maldito botón me ha hecho que no se graben tantos episodios, porque cada vez que lo presiono es como si estuviera transmitiendo en vivo, pero obviamente yo no estoy transmitiendo en vivo entonces no se guarda nada, y bueno, eso es horrible, ¿no? eso es algo que, 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 intenté, de hecho, intenté grabar un episodio en el que me acompañaban borrando este botón de aquí, y no se puede, lo descubrimos juntos pero, lo grabé utilizando este botón, así que, jajaja, irónicamente no se guardó ahorita, eh, bueno, en el episodio anterior vino como me mató un esqueleto y, justamente en el episodio anterior también, hicimos varios avances ya estábamos en esta mina recogiendo el material para reconstruir nuestra casa con el concepto que ya teníamos pero, eh, bueno, nos descubrimos muchas cosas, eh atentos, 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 porque se vienen muchas cosas interesantes con los mods que, que instalé seguramente son cosas viejas, pero son cosas interesantes a fin de cuentas como ven, los videos los voy a hacer un poco más cortos para poder subir varios eh, varios, no sé si varios el mismo día, o bien varios a la semana porque, se tardan mucho, mucho en subir, o sea, ahorita me estoy planeando que no haya video mañana porque, pues bueno, es un video de 11 GB de una hora, que se tarda bastante en subir, me imagino y los otros ya los estoy haciendo más cortos lo que también espero que este video sea, eh, un poco más corto que, de lo que han sido los otros entonces, bueno, vamos a empezar, ahora sí, bien como debe de ser espero que me, me, se haya quedado justo donde me quede y bueno, para decirles bien, bien lo que, lo que he descubierto en este nuevo mundo nuestro mundo de Toña Lesbiana, a dos frames por segundo, un frame por segundo muy bien, bueno, como ven, aquí tenemos muchos bloques estos bloques ya los conocemos, es un bloque de Redstone y este es un bloque de Power Orb ese lo descubrimos apenas en este mod hace poco igualmente grabé un video cuando lo descubrí pensé que era, pensé que era esmeralda, pero no, no es esmeralda este bloque sí no tengo idea de que sea y este otro tampoco tengo idea de que sea acá abajo tenemos más Redstone y inclusive nos salieron varios diamantes entonces, bueno, por ese lado no tenemos nada de malo vamos a continuar aprovechando este glitch que tiene eh, el Minecraft esto es muy bonito, muy interesante seguimos adelante, ok eso rimó muy chido, eh, no, ni siquiera fue a propósito suena como algo que diría Pitbull la verdad, dejo de contar simplemente sigo cavando en línea recta sin tocar los otros orbes por ejemplo, ahorita que no recogí diamante ha de estar diciendo la computadora como de qué o sea, este tipo, este tío está loco, ¿no? o sea, porque no, no, no va a entender por qué no lo estoy haciendo entonces es bueno porque igual me genera Iron o algún otro, mira, ahí van naciendo antes, ¿ves? ¿ves de lo que estoy hablando? o sea, no te lo digo por decirlo nada más escúchame cabrón, escúchame porque lo que yo te digo tiene sentido y no los vayas a... si les pegas una vez, se van a romper, ¿ok? entonces, digo, ¿qué? no se rompen, más bien, o sea, si les pegas una vez asume la computadora que tú ya los viste, ¿ok? entonces, esto es como si ahorita la computadora piensa este tío es estúpido o algo así o sea, entonces te va a dejar, te va a dejar se va a seguir generando materiales y... pero bueno, tendría en realidad no funciona así o sea, ahorita estoy limpiando acá arriba porque lo necesito para para que entre la luz o sea, para que la mina tenga forma y no se me vaya la onda de cómo, dónde estoy así, ¿sabes? pero en realidad es en línea recta uff, creo que ya le pegué y ya valió verga no estoy seguro creo que no, tal vez no, ¿eh? bueno o no sé, ¿eh? alguien que trabaje en Minecraft que me diga porque también igual estoy inventando pero es lo que he notado o sea, que antes de 10 mira, 1 ¿viste? ahí ya salió 1 luego, luego pero bueno, vamos a intentarlo y son cosas raras, ¿eh? no te salen cosas sencillas o sea, por ejemplo después de que mientras más te sale digamos, si ignoras un material por ejemplo redstone te sale algo más raro que la redstone para ver pues tratando de buscar regenerarte algo que te haga falta porque no te lo hacen así muy dinámico para que siempre tengas uff, ahí ya le pegué por ejemplo pero por suerte al menos le pegué a la redstone y no le pegué a al diamante entonces hay posibilidad de que me vuelva a salir diamante otra vez ¿me entienden? ¿me entienden lo que digo? y nada más tengo que hacer ríos otra vez mira te muestro ¿ya viste? 1 2 3 4 5 ya no me va a dejar hacerlo porque tengo que romperlo a fuerzas pero bueno ya entendieron ¿no? entendieron mi punto entendieron mi punto que bien y que bueno que me salió iron para poder ya picar todo esto que me está poniendo nervioso de tantas cosas esto va a ser como navidad es más así se va a llamar este video navidad en minecraft ah navidad en minecraft y huevitos estrellados ¿sí? que descubrí que los podemos hacer únicamente calentando los huevos que nos va a caer súper bien eso para esta serie porque bueno ya vieron que los pollos fueron de las primeras cosas que encontramos miren luego luego se generó otra cosa ¿vieron? o sea si tiene su ciencia hasta me dan ganas de no romper el iron pero ya lo voy a hacer para o tal vez no lo baja ay porque se supone que estoy haciendo nada más lo que estoy juntando es piedra no 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 materiales exóticos así que de momento igual y me conviene seguir ignorándolos para para que me salgan más cosas de estas así muy chungas hasta que de pronto me pongo una barrera de diamantes y diga bueno ya está bien pero el minecraft literalmente se está diciendo bueno estúpido o sea que no quieres no quieres saber lo que es esto entonces no la verdad es que como que no no me interesa tanto en este momento y desde la vuelta también lo hago porque no me gusta luego tengo que rellenar esto con piedra porque soy súper perfeccionista pero bueno o sea esto parece el túnel delicia de las peces de maravillas y ya rompí todos mis picos y y no recogí nada de iron bueno a ver ya es de noche afuera otra vez no no de pendejos salgo ahora sí ahora sí no no me van a no voy a caer en esa en esa vieja mejor prefiero hasta hacerme un pinchorno aquí adentro y a ver que hago te lo juro bueno no tampoco voy a hacer así de marica la parte de mi cama está ahí al lado no o sea tiene que mejor ahorita ya me bajo mi cama y ya le dejo acá un ratito ahorita le pongo navidad a este pedo bueno que así concentrado y relajado todo me viene muy bien todo bien todo bien tranquilo lo logramos amigos dormimos muy bien perfecto me desayuno un huevito no aquí vamos a vamos a vamos a vamos a dejar nuestros stacks estos voy a usar un cofre exclusivo para para la piedra y saber cuánto llevo un cofre exclusivo para la tierra así que vamos de regreso a nuestro inventario todo esto todo esto todo esto y estos van a ser para el quesillo entonces aquí esta es la tierra que vamos a usar para la escalera y esta es la cobblestone bueno esta no esta madre no sé qué chico que la voy a hacer y voy a cocinar la piedra ya sé que parezco loco pero confía en mí oh mira ya tengo aquí más piedras felicidades para mí bien entonces minecraft minecraft han visto el rap de minecraft porque si no lo han visto neta se han perdido de todo no tienen les puedo decir que no tienen vida no neta el rap de minecraft es otra cosa así que voy a bajar mi cama y ya me la dejo a ver me gustaría hacerme camas de colores pero no se pueden hacer camas de colores en este mod digo en esta versión porque es la 1.8 así que bueno lo bueno que tengo una cama de colores creo que si haces la mirada para abajo bajas más rápido no sé si es más adelante en otra versión pero según yo sí bueno ya estamos llegando aquí a la mina de los colores locaciones miren cuántas redstone miren cuántas maravillas increíble o sea ese bloque blanco esos de colores que brillan quién sabe qué chingados tantos diamantes por acá muy bien todo muy bien o sea aquí literalmente estoy picando porque ya no podía pasar y me salió perfecto para hacer un pico de iron y un poco más entonces pues voy a continuar con mi porque si no pico los diamantes igual me siguen saliendo más cosas raras o tal vez no me salen diamantes hasta que los pique otra vez no lo sé bueno ay es de tonta coja navidad eh navidad 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 miren más esa cosa weee weee recordando siempre que el mundo es duro o sea creo que esta cosa está más iluminada por tantas cosas que he encontrado que no sé para qué sirven por cierto pero bueno ya casi contamos suficiente para hacer unos un auténtico y verdadero palacio ya también está sacando grabas así como tal que quiere flint este wey o algo así y la verdad es que no no quiero no me gusta lo que sí me gustaría sería hacer una pala de piedra ya de una vena es más de una una pala de roble por qué no creo que debe ser de jungla que tengo que hacerlo con esta muy bien continuamos continuamos con nuestras antorchicas y si quieren antes de este episodio rompemos todas estas cosas va nada más quiero juntar unas buenas cantidades de piedra y ya después este después después abrimos los regalos de navidad jeje qué divertido qué comiquísimo lo más cómico que ha pasado en toda la vida toda la historia de la humanidad desde desde que desde que dijeron ese chiste de se llama nada nada desde desde el chavo animado la verdad esa serie está muy mala bueno no no la he visto chido hace mucho no veo tele la verdad así como yo por mi propia cuenta yo cuando vivía tenía mi propia tele y todo teníamos cable y no veía tanto la tele la veían más mis roomies que yo y yo la pagaba bueno y yo no la pagaba y yo la contraté para no pagarla imagínate así de grave estaba el pedo bueno este aquí como que se me está abriendo las puertas del infierno así que lo voy a ir cerrando ya tengo un 64 de guerranito también no me lo esperaba eso bueno es que acabar de 3x3 acabar de 3x3 te da muchísimos recursos como bueno muchísimos muchísimos no lo digo nada más por decirlo en serio o sea te digo igual está pensando ahora como de este güey quiere que quiere que está buscando que quiere ya me está dando como si fuera minas de de piedra también de otros materiales medio raros como grava y así como para saber que es lo que estoy buscando minecraft no te deja desamparado te lo da todo todo lo que necesitas y más lo ves y lo que ve que más recoges es lo que más te da así que tal vez debería coger los diamantes para que sepa que estoy buscando diamantes ya encontré otra cosa rara ya viste que es eso álgame y ya he repetido las la redstone ahora si ya literalmente es un muro de materiales que no puedo ignorar ya vieron amiguitos no hay necesidad de acabar en círculos ni nada por el estilo una línea recta bien hecha en la profundidad y es ignorando los orbes los bloques importantes ¿cómo les llaman a ustedes los chavos de ahora? intento dejar aquí mi camica parece como una abadía bien misteriosa bien fea pero a ver ya me estaba dando sueño amigos así que nada más vamos a subir vamos a voy a bajar el horno que no me gusta estar dejando todo regado por todos lados y o sea en este en minecraft en la vida real sí y oh 422 vale verga se me fue el 420 espero que te lo hayas aprovechado hermano bueno pues aprovechamos ¿no? digo últimamente este es mi mundo tengo tiempo para darme un placer vamos a cocinar un poco de oh un poco de piedra ah verga casi casi encendió todo ya vieron como ya creció el cacao les enseño miren y además si pones una antorcha por aquí hace que las cosechas crezcan también de noche creo que esa weed ya está como para que la cortemos pero ahorita no quiero nada de eso ahorita voy a vivir austero para más adelante ah no era esto lo que iba a hacer a ver pero no importa lo que iba a hacer era convertir esto en siempre me pasa eso soy un tonto siempre espero así hasta el último momento bueno vamos a tener que usar porque no se puede quemar esta cosa va creo que no a ver alimentemos el fuego con lo que sea entonces navidad navidad pues bueno vamos a ir a abrir los regalos y ya con eso nos conformamos vale ahí damos por terminado el episodio de hoy y ya más adelante ya aprovechando todo esto vamos a buscar ese ese coal que está por allá para cocinar toda la toda la piedra que tenemos y ver si con eso nos alcanza para ir allá antes de eso vamos a tener que hacer otras escaderas al cielo igual y me duermo de una vez no mejor utilizo la noche para para abrir los regalos como navidad de verdad oh quemé los palos con los que iba a ser mi oh siempre se me olvidé bueno entonces navidad estoy estoy feliz estoy nervioso la verdad porque hay muchas cosas muy interesantes vamos a ver entonces hasta me pusieron la musiquita navideña vamos a subirle un poco hay que subirle la musiquita navideña que ponerle 21 pero mejor lo digo así navidad 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 eso que es a ver ya sabemos que es la verdad se llama power orb a no powder of power ven eso nunca lo he probado ni nada no se que sea de que haga esto que es miren que es esto coca no manches encontramos crack encontramos crack amigos echante dust what the fuck what the fuck what the fuck amigos que es esto una piedra parece que el lola digo toña toña lola wow increíble ok bueno la siento estaba traumado seguimos adelante más coca stone y esto esto que es acid or la verdad estoy más más contento de que de que sea de que me hayan recordado como se les decía que si dice or se me había olvidado totalmente oye que viene nos está yendo muy bien en navidad que es eso de acid or si es lo que me imagino va a estar un intención intención vamos a dejar los diamantes para el final y acá mira hay más de esta cosa ácida madre hay tanta droga aquí what what whatsapp ya bueno tampoco se le pueden pedir pero hasta lo más muy bien eto 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 si el acento la cala la cala yo sigo muy emocionado todavía pero sé que ya descubrimos todos los ah no había otra cosa café que no sé qué es intentar redstone de verdad quiero llorar de la alegría vamos a ir de aquí con mil niveles de experiencia así que va a ser mucho mejor de lo que se esperaba ese esqueleto que cayó en el agua y en la B de roguio aquí bien casual a ver que miedo estar hasta acá abajo si no tuviera las caderas y la línea recta me moriría no me alcanzo les digo que me gusta hacerlo parejito y me caga como se ve la piedra puesta este enchante 2 también está cool pues bueno quizás ahorita lo limpie todo y seguro va a haber más aquí se me jugué bueno y bueno llegamos al final de los regalos casi de minecraft para miguel me encanta la redstone se los juro es mi escas favoritas es con lo que más flipaba cuando las primeras caminaban era como oh redstone me encanta la calidad de audio que alcanzó con este micrófono entonces como que mi voz si le hace justicia vaya si le hace justicia a mi voz eso me gusta me gusta me gusta me encanta sentir que será esta cosa misteriosa puede ser cualquier cosa cualquier maldita droga o lo que sea oh miren estamos super cerca de otras que era que es que es que es amoniac compound what the fuck what the fuck a ver y con que lo puedo combinar esto que chingados hay tantas cosas que tengo que intentar miren ya tengo 64 o sea tengo varios stacks de redstone carnal dime dime tú joven chavo no has encontrado redstone en tu casa no te dejan de encontrar redstone has tenido un problema en el minecraft no te preocupes tu mario trabaja con una mujer luvia si si ten cuidado porque te la están son sacando en la profundidad 10 es la solución a tus problemas hermano lo que está buscando es la profundidad 10 bueno o sea hasta eso volver a empezar el mundo no sé si estuvo tan mal porque ya vamos casi más avanzados o sea en cuanto a materiales y en cuanto a nuestra vida pues bueno si fue muy gastada desperdiciada eso sí no te puedo decir que no pero pero amigo yo lo a veces a veces tienes que decir hoy voy a poner una piedra aunque esté hervida o lo que sea a veces tienes que decir hoy voy a romper los diamantes aunque sé que ya no me generen más sorbes extraños o los dejo es que vieron como me sigue dando todavía redstone y así o sea solamente porque sigue pensando ostras este tío necesita algo raro diamantes no quiere y los diamantes no quiero ahorita y voy a renunciar a ellos recuerdo que en navidad dije que iba a abrir todos los regalos y que al último iba a abrir estos y es que al último es al último así que hasta la próxima navidad voy a abrir estos regalos mejor relleno aquí bueno entonces bueno no así ya fuck it voy a romperlos ni modo que no también o sea no me puedo poner así de divo en los capítulos sabes no es como que los diamantes todos los días ta ta diamantes shine bright like a diamond shine bright like a diamond shine beautiful like diamonds in the sky shine bright like a diamond shine bright like a diamond ok bueno saben de que hablo saben de que hablo chicos ustedes saben de que hablo Así que vamos adelante Vamos adelante en la vida Vamos adelante, luego en el próximo episodio Adelante Así es, andantes, cantantes, lo que sea Ustedes son bienvenidos, ya saben que sí